Hola a todos, bienvenidos entonces chicos y chicas a un nuevo video de Perganes y bienvenidos en esta ocasión A como conseguir las rosas del Wither No sé que tan bien o que tan mal si estáis escuchando este video Y es que pues estoy remodelando ok Y pues estoy arreglando unas cosas Así que si escucha mucho eco no me lo tengan en cuenta Bueno les voy a enseñar a conseguir las rosas del Wither y vamos a empezar Les voy a enseñar a como conseguir estas rositas ok Las cuales se pueden plantar en casi cualquier sitio Bueno la verdad es que no Pero pues la verdad es que son bastante bastante bonitas Y te sirven para ponerle efecto Wither a los mobs que pisen sobre ella Bueno si se la ponemos aquí como puedes ver le va a dar el efecto Wither Y este le va a empezar a bajar un poquito a poco el daño Ahí como puedes ver Por ejemplo vamos a poner uno de tierra ahí y le vamos a aventar una vaca Y como puedes ver pues bueno En el tiempo en el que esté ahí se va a empezar a hacer daño Y bueno la verdad es que para esto sirve esta rosa Para que los mobs que estén arriba de ella pues se hagan daño Así que bueno ya te expliqué para qué funciona así que te voy a enseñar A ver cómo se consigue Y prácticamente ya dije cómo se consigue Es con un Wither vamos a buscar por aquí la Soul Sand Y las cabezas que deben de estar por aquí Aquí están Sacamos estas Necesitamos tres como puedes recordar ya Y bueno invocamos al Wither Pero antes necesitamos que haya mobs cerca Tiene que haber mobs cerca porque las rosas del Wither son pues almas que asesinó el Wither Por decirlo de alguna manera Son rosas que se generan cuando el Wither mata a un enemigo o bueno a un mob Ya sea hostil o pacífico Así que pues bueno aquí ponemos estas vacas Y al invocarlo pues bueno va a matar a las vacas Y las vacas van a soltar rosas de Wither Como puedes ver pues bueno no hay ninguna rosa de Wither Y en cuanto el Wither haga la explosión Pues bueno procedemos a matarlo Y aquí ya puedes ver unas cuantas rosas de Wither No me he quitado el pack de texturas de la Bedrock Así que pues bueno no lo tengan en cuenta Pues si el Wither ve algún mob Pues bueno lo va a atacar Y este mob va a soltar una rosa de Wither Como puedes ver ahí Ponemos esta otra vaquita aquí Y al asesinarla también va a soltar rosa de Wither Y así con todos los mobs que él se encuentre Y pues bueno creo yo que la mejor manera de conseguir esto es con pollos Si con pollos Y vamos a poner un observador así Y el otro lo vamos a poner del lado contrario Tal que así no Así Seguido de esto ponemos un dispensador Y va a empezar a sonar Esto es buena señal Encima del dispensador Vamos a poner nosotros un hopper Este hopper vamos a poner cristal O bueno lo que tú gustes Yo voy a poner el cristal porque pues es más rápido Y en el cristal vamos a meter dos pollos Estos dos pollos los vamos a reproducir Los vamos a estar reproduciendo Yo como soy bien creativo pues bueno voy a poner más Y yo tengo el dilema de que no mato pollos Pero bueno esta es la manera más fácil de conseguirla Ponemos otra vez el dispenser Y pues bueno ya estará funcionando ¿Qué es lo que va a pasar y cómo es que funciona esto? Pues bueno los pollos van a empezar a tener huevos Y estos huevos pues bueno van a empezar a ser lanzados Por el propio dispensador automáticamente Digo para acelerar el proceso puedes meter aún más pollos Aquí yo recomiendo que sea de cristal Ok esta parte mínimo Porque los pollos se pueden asfixiar Listo de esta manera ya tenemos bastantes pollos Lo puedes tapar para que no se meta cualquier otra cosa Aquí Y pues bueno los pollos ya una vez pues veas bastantes pollos Lo que puedes hacer es ya poner aquí un Wither Boss Evidentemente en tu mundo de supervivencia lo vas a tener que matar Así que pues bueno vente preparado Y bueno aquí tenemos al Wither Boss Lo matamos y pues bueno ya tendremos una gran cantidad de rosas del Wither Obviamente no mató a todos ok Solamente mató a una gran parte Pero bueno al final se van a tener que morir Así que pues bueno recoges rápido tus rosas del Wither Esto evidentemente yo como no mato pollos Como te digo pues no me gusta esta técnica Pero es la manera más rápida así que pues bueno yo te la muestro Y bueno se quedó este cráter aquí Supongo que lo voy a rellenar Esta es la manera más fácil y más rápida de conseguir Ros de Wither con pollos Espero que te haya gustado mucho Espero que te haya servido Espero que te compartas con todas las personas Que crees que necesitan aprender un poco de Minecraft No olvides seguirme en mis redes sociales O que están en la descripción de este video Nada no les digo que si no hasta la próxima Hasta la próxima vez Quiero que lo vamos a ver Hasta luego